El amor, el amor, sabiendo que tus besos no van a morir, el amor, sabiendo que tus besos no van a morir, el amor, sabiendo que tus besos no van a morir, para mí nunca fue un juego, para ti fue un beso más, y si hoy vuelves a mi vida no es que estés perdido.